Soy Zahid García Solís, soy michoacano y estoy rondando los 40. No hay que ser específicos, digo. Soy el séptimo de una familia de 7 hijos. Fui el niño consentido de la casa, pero no por mucho tiempo. Cuando tenía 2 años, nació mi primer sobrino y fue así que me bajaron de la burra. Así se dice cuando dejas de ser el más pequeño y ya no eres el niño especial al que todo mundo quiere agarrarle los cachetes. Desde que tengo memoria, soñaba con salir en la televisión. Tenía ganas de ser visto, quería ser escuchado, quería ganarme la atención de todos. Mi primera participación en un programa de televisión fue a los 7 años. Me enamoré de las cámaras, de los aplausos, de las risas, de la adrenalina de hablar para mucha gente. En mi familia me dijeron que los que salían en la tele no se parecían a mí. Así entendí que el color de piel importa. Tuve una niñez y una adolescencia inquieta. En mi tiempo libre, hace obras de teatro. Trabajé en salones de fiestas para niños, en McDonald's y en cuanto a oportunidad se me presentaba para ganarme un espacio propio. Tuve la intuición temprana de que nadie me iba a regalar un sitio. A los 18 años me fui a la ciudad de Guadalajara a estudiar comunicación. Mi plan A era estudiar actuación, pero siempre hay que tener un plan B. Ahí se me abrió el mundo. A los pocos meses tuve mi primer novio. En mis primeras vacaciones lo llevé a casa. Mi gordo, así le decía a mi papá, lo recibió muy cariñosamente. Hasta le enseñó fotos de niño. A mi china, mi madre, le costó un poco más entenderlo. Empecé a trabajar en medios de comunicación al poco tiempo de llegar a Guadalajara. El periodismo me atrapó y yo acepté ese camino. Un día mi primer jefe me dijo, A mí lo que hagas en la cama me vale madres, pero no tienes que decírselo a todo el mundo. Aquello fue una advertencia. El precio que tenía que pagar para crecer profesionalmente era muy alto. Si quería tener éxito, tenía que moderarme, esconderme, no ser yo. En cuanto terminé la universidad, me fui a Inglaterra a estudiar inglés. Allá trabajé en una cafetería y con el dinero que ganaba me pagué unos cursos de actuación. Aquella aventura terminó después de dos años cuando regresé a México con el corazón roto. Mi segunda pareja me puso el cuerno. Digo, a todos nos ha pasado, ¿no? Volver a mi país no fue fácil. Volver al periodismo tampoco. El oficio está muy precarizado y los políticos se aprovechan de eso. Conociente PIC la peor cara de la profesión. Pensé en escaparme nuevamente. Fui aceptado en un doctorado en España y cuando ya tenía las maletas hechas me llamaron para trabajar en el programa de espectáculos La Oreja. Trabajando en el mundo de la farándula siempre sentí que estaba actuando. Algunos días la hacía de detective, otros jugaba a ser chistoso. Ser gay en el medio del espectáculo no está mal si exageras, si da risa, si eres descarado y criticón. Interpreté por varios años ese personaje. Ya dije que quería ser visto, quería ser aceptado. Así llegué a TV Azteca, donde en el extremo venga la alegría y para todos pude manejar mi propia agenda. Ahí me encontré un día así y el otro también con la descalificación. ¿Por qué ese prieto está en la tele conduciendo? Decían algunos compañeros que veían con recelo que yo tuviera la oportunidad de salir a cuadro. Escuché y leí muchas veces insultos porque mi aspecto no cumplía con los estándares de la televisión. Años después llegué a Estados Unidos en el 2012. Me encontré con varios países dentro de un mismo territorio. Solamente en Los Ángeles, ciudad donde vivo y trabajo, viven casi 5 millones de mexicanos. La comunidad latina en Estados Unidos es admirable. Tener el valor de sobreponerse al desarraigo es siempre algo digno de reconocimiento. No por ello hay que ocultar las cosas malas debajo del sillón. El fantasma del macho mexicano se asoma en las tradiciones que acá se añoran. Hay heridas que cualquier soplo puede abrir. Las mías son tres adjetivos. Prieto, gordo y maricón. Tres palabras con las que han tratado muchas veces de lastimarme. Tres palabras que hoy he decidido apropiarme para contar mi historia y para escuchar la tuya. Pues bienvenidos a Prieto, gordo y maricón. Esta iniciativa, este espacio de encuentro donde a partir de mis heridas y de mis dolores, pues abro el texto y el diálogo para que ustedes se sumen y puedan participar y sentirse con esta palabra que es tan de moda empáticos. Ponerme los zapatos del otro para saber y partir de ahí a qué es lo que puedo hacer con mi vida para ser feliz, que yo creo que es el objetivo que todos tenemos al estar aquí. ¿Cómo nació Prieto, gordo y maricón? Pues de la idea de hacer un libro y varias cosas me pasaron por la mente. En primera, yo dije, pues yo no soy una persona famosa como para querer que alguien vaya a salir corriendo a comprar mis libros, pero al mismo tiempo tenía la intención de que mi historia pudiera servirle a alguien para sentirse identificado y para poder partir de eso para quizás ser un poquito mejor o hacerle más fácil o llevadero el proceso que sea que estemos viviendo. Todos en algún momento hemos sufrido discriminación, racismo, bullying, clasismo y justamente mi idea es poner estos temas sobre la mesa para dialogarlos. No estoy descubriendo el hilo negro porque esos temas muchísima gente los ha puesto ya y más en estos momentos donde se habla ya de todo. Y quiero aclarar que yo en lo particular no me siento de una sociedad de cristal. Simplemente hay cosas que nunca debieron hacerse, que nunca debieron decirse o que nunca debieron permitirse y que me parece extraordinario que en estos momentos se le esté poniendo un alto a muchas cosas que antes eran normales y que antes cosas que eran anormales empiecen a normalizarse como el asunto de la sexualidad. Cuando yo pensé en ese libro, yo dije, quiero que mi prólogo o la producción en general del libro lo escribe una persona que justamente ha puesto esos temas no solamente en sus programas de televisión, en todas sus redes sociales y en sus libros, que ha hablado, que ha señalado, que ha subrayado estos temas y que además es una persona que me conoce, que quiero mucho. Y bueno, dije, si esto va a ser un proyecto que no solo va a ser un libro, sino también una página de internet y también un podcast, pues quien tiene que hacer el prólogo y tiene que estar en el primer programa es la psicóloga, sexóloga, doctora y además gran amiga y querida Silvia Olmedo, a quien agradezco infinitamente tener en este espacio de encuentro para ustedes. Silvia, gracias por estar aquí. Qué honor y qué orgullo y qué bonito. Oye, pues mira, partiendo de esta historia donde mucha gente, aunque no supiera quién demonios soy, empezó a ver como un niño michoacano que ya salía en la televisión y ser famoso para llamar la atención de su familia para un punto y después porque sentía la necesidad de expresarse. Empezó a ver el rechazo desde un inicio de pues es que tú no estás como los que salen en la televisión. O sea, tú no te pareces a los protagonistas de las novelas. Había mucho temor, te quiero decir por parte de mi mamá, que ella nunca quería que su hijo fuera cola de ratón. Ella quería que su hijo fuera cabeza de león y para ser cabeza de león, pues no me podía ir a un género o a un ambiente donde las personas que protagonizaban las novelas o eran cabezas de león, no eran personas que se parecían a mí físicamente. Entonces ahí fue el primer shock porque ella evidentemente lo hacía por protegerme y decirme no, es que tú no vas a salir en la tele, es que tú no vas a actuar, es que ¿por qué estás haciendo cosas en teatro? Y te cuento que algún día, tenía como nueve años, en una obra me tocó hacer Peter Pan. Y cuando salgo, los niños me dicen es que tú no te pareces a Peter Pan porque Peter Pan está güerito. Entonces imagínate todos esos shocks para un niño de nueve años donde su mamá le dice tú no te tienes que dedicar a esto y luego la gente que te viene a ver al teatro ni siquiera se fija si lo hiciste bien o mal o no. Es que no te pareces a Peter Pan. No duele, ¿verdad? Porque la gran mayoría de nosotros nacemos con una autoestima fuerte, con ilusiones y la vida nos la va quitando a no ser que nosotros pongamos toda la fuerza para que no sea así. Entonces yo creo que lo que tú siempre hiciste fue ser un rebelde. Y al ser rebelde no solo te abriste la puerta a ti pero abriste las puertas a una nueva generación que ya eso pues claro Peter Pan puede ser lo que quiera es más como si es Peter Wombach o sea, ¿por qué no puede ser mujer? Yo era lo primero que pensé, ¿no? Entonces yo creo que a ver, yo ahora lloro más por la niña que era que cuando era niña o sea, ahora como que me doy cuenta de la cantidad de injusticias que uno vive y ve a esa niña y dices, ¡guau, pobrecita! ¿Cómo sufrió? Por eso yo creo que con nuestros hijos somos más protectores. Oye, pero ¿cómo hacemos para que alguien pueda generar una identidad o alguien se pueda sentir empoderado o ser rebelde, como comentas cuando la minimización o el juicio viene de quien más te quiere? Porque viene de tu familia de tu mamá de tus hermanos y de la gente que por protegerte empieza a decirte tú no puedes. Es que muchas veces no lo hacen con mala intención. Ellos creen que te están enseñando a reaccionar pero la forma de hacerlo es errónea porque tú lo interpretas como ellos me rechazan. ¿No? O sea, muchas veces los padres se equivocan y en vez de decirte ¿Sabes? El mundo es injusto fuera y te tengo que entrenar y te tengo que preparar a los comentarios que la gente va a hacer de ti sabiendo que tú eres un ser maravilloso y tú tienes que cambiarles a ellos. Ese tendría que ser el discurso de los padres. Pero no es así. Ellos te ponen en boca de ellos lo que la gente piensa y claro que te duele. Entonces, yo estoy convencida que las intenciones de los padres son buenas y en el fondo te están preparando para una realidad. Pero en vez de prepararte lo que hacen es destrozarte tu autoestima. Porque eso no es preparar. Eso es golpear. Eso es cortar. Eso es amputar. ¿No? Entonces, yo me acuerdo y todos... A ver, yo escuchar tu historia lo primero que me imagino es un Said chiquitito y me rompe el corazón. Me rompe porque cuando somos niños tenemos un corazón de pollo. ¿No? Entonces, a mí el Said que veo ahora pues digo, ah, ya puedo con todas es una persona hecha. Pero solo de pensar a ese niño Said, wow, qué tristeza. O sea, me dan ganas de llorar. Por eso muchas veces nosotros lloramos el niño que fuimos. ¿No? Pero sabes que en algún punto y yo creo que eso es importante porque pareciera que en esta nueva generación y yo creo que debe de ser hasta más regular que el dentista, tenemos todos que visitar al psicólogo porque en algún momento tenemos nosotros que hacernos responsables de nuestras heridas y dejar de culpar a la familia o a los factores externos para decir, ok, esto me pasó, esto sufrí, a mi niño lo hirieron, lo lastimaron, lo subyugaron, lo destrozaron, pero yo estoy aquí como adulto para consentirlo, para apropacharlo, para sanarlo y para que yo hoy como adulto sea feliz. Y eso es lo que a mí en lo personal me ha cambiado la vida y por eso yo quería que este proyecto no fuera desde el rollo victimizarse y desde el rollo de ay soy, cuánto sufrí, cuánto me costó, cuánto me duele, aquí no voy a sobar el dolor, aquí vamos a enfrentar las cosas y decir, bueno, te quiero, te quiero contar, pero tú lo sabes y la gente que nos está viendo o escuchando, ¿por qué Prieto, Gordo y Maricón? Es que lo platiqué con Silvia, el proyecto se iba a llamar Prieto, Feo, Gordo y Maricón. Silvia, que además yo le confío muchas cosas, no solamente por la cantidad de libros que ha escrito por la cantidad de programas y de gente que ha ayudado, sino porque además es mi amiga de esas que te dan un consejo para ayudarte y no para quedar bien, me decía, hay que quitarle la palabra feo porque el feo es muy subjetivo y seguramente tu mamá y tus exnovios piensan que no eres tan feo. Entonces, y además, si le quitamos el peyorativo y si le quitamos la palabra ofensiva a Prieto, Gordo y Maricón, pues bueno, Moreno sí soy y estoy orgulloso de mi color de piel. Gordo, pues siempre he tenido sobrepeso, soy un hombre de 6'1 o de 1'84' de altura y que además estoy grandote, bien dado, dicen en mi rancho, y Maricón, pues sí soy gay y estoy contento y orgulloso de serlo. Entonces, son tres hechos, sí soy Prieto, Gordo y Maricón. Dejemos de sentirnos ofendidos por esas cosas y trabajemos en el contexto como cultura para que eso no solamente no nos afecte, sino empezar a dejar de ser normal que nos llamen así y al dejar de ser normal que nos sintamos ofendidos por una cosa que sí somos y de la que deberíamos estar orgullosos. Es que nos dan miedo las palabras y cuando nos dan miedo las palabras uno se da cuenta que lo que nos da miedo es lo que nos duelen las palabras. Yo cuando uno uno no ve o sea, cuando yo te ve a ti, cuando yo te conocí, lo primero que me vino a la cabeza es qué persona tan asertiva, tan segura y sobre todo tan conciliadora. ¿No? Cuando tú ves una persona así, lo primero que ves y esto sí es importante que la gente es que no hay resentimiento. O sea, todo aquello que te hizo sufrir sacaste algo positivo de eso pero no tienes resentimiento en contra de nada. Y esto que yo te digo a ti que es tan fácil, lo que estamos viviendo ahora es lo contrario. hay grupos que están resentidos, hay mujeres que están resentidas, hay extremistas, grupos siempre todos estos son extremos que más que una conciliación muestran un resentimiento. ¿Y qué pasa con eso? Que al final ese resentimiento se vuelve rechazo y lo que produce al final no es un cambio social. Cuando tú aceptas que eres prieto, que eres maricón, que por ejemplo a mí la palabra maricón en España se dice todo el rato, o sea, yo, pero porque maricón sabes lo que es en el fondo para un español. Maricón es aquel hombre hetero que no acepta que es gay. ¿Me explico? es el no aceptar lo que es. Tiene esa connotación. También quiere decir gay pero también tú eres maricón que no acepta lo que eres. Entonces, yo creo que lo más bello de tú es al lugar donde has llegado. Has llegado a un momento de aceptación, abrazar lo que soy y lo que amo. Y yo creo que si tú tanto en las terapias como en cualquier cosa aceptas lo que eres eso no es bueno ni es malo. Eres tú. Y a partir de ahí ver lo maravilloso que es ser tú. Yo veo siempre, yo cuando te he visto he visto y digo, hostia, qué hombre más alto, por favor. O sea, yo no, cuando tú decías lo de feo yo no lo, o sea, o sea, de dónde lo saca, ¿no? Para mí el ser gay yo siempre le decía a la gente si yo tuviera varios hijos obvio uno tiene que ser gay, sí, porque verdaderamente a mí me gustaría porque quieras o no te da una distinta, digamos, como distintos sabores, pero si mi hijo fuera gay sí le entrenaría a decirle que el entorno que está afuera es más duro. Entonces, probablemente a mi hijo si es gay, si es gay, que no sé si es gay porque uno no sabe la orientación sexual hasta que uno crece, yo no le voy a decir si eres gay, bienvenido, pero te voy a entrenar a que hay gente fuera que tiene una realidad distorsionada y te tienes que preparar para ella, teniendo en cuenta que yo te amo, ¿no? O como a mí me enseñó mi secretaria, yo tenía una secretaria que era negra, negra me decía y una vez yo la dije en Inglaterra y tú, las mujeres de color y me agarro y me dijo ¿ves esta cara? ¿de qué color es? Y yo, brown, dice no, es negra y yo, por ser negra, voy a tener que trabajar dos veces más fuerte que un blanco y por ser mujer voy a tener que trabajar dos veces más fuerte que un hombre y ¿sabes? Soy cuatro veces más fuerte que el resto y estoy orgulloso y tú, por ser prieto has tenido que trabajar más que un caucásico y tú, por ser gay has tenido que luchar más por tus derechos que una persona hetero y tú, por no ser flaco has tenido que luchar el doble y eso te hace una persona mucho más fuerte y más capaz. Pero ¿sabes qué? Además, yo creo que cuando uno se acepta en general como es en todos los aspectos le quitas el poder a cualquier persona de lastimarte o de lacerarte con eso porque le estás quitando las armas pues sí, sí soy y ¿cuál es el problema? O sea, en todo esto, si esto es para ofenderme, si estas son tus estrategias y tus armas para atacarme, ¿qué corto te quedas? Porque eso yo ya lo sabía. O sea, entonces, al partir de ahí y de qué tan fuertes podemos sernos con nuestras aparentes debilidades, pueden llegar a ser nuestras fortalezas. Tú has tenido un entrenamiento mucho más duro que la mayoría ¿no? Y yo, por ejemplo, y lo noto, yo, por ejemplo, de niña tuve un entrenamiento mucho más fuerte que la mayoría porque, a ver, todo el mundo ve la otra parte de la otra persona y dice, bueno, él o ella lo tuvo fácil. Uf, cada uno en su mundo lo ha tenido difícil. Yo creo que ahora que yo estoy estudiando en los Estados Unidos la historia del mundo, ya están dedicando una parte a la historia del rol de la mujer en ese mundo. Y es increíble porque yo jamás me había dado cuenta que yo nunca estudié mi historia, estudié la historia de los hombres. Claro. Yo no estudié que muchas de las investigaciones científicas hechas por hombres, los descubrimientos, los premios nobles eran de sus esposas. Yo nunca cuestioné que la mitad de los logros conseguidos en la historia probablemente son de mujeres y no lo sabemos. Y entonces, además, uno lo que se da cuenta es que acepta eso y se cree inferior. Yo he sido una complejada como mujer, Said. Yo cuando entraba a una entrevista de trabajo veía a tres mujeres y un hombre y yo me veía compitiendo con las mujeres porque inconscientemente ya sentía que al hombre le iban a dar el trabajo. O sea, todos en el fondo de alguna manera, ojo, tú mucho más duro que un hombre etéreo caucásico, eso no tengo duda, pero todos de alguna manera nos han discriminado o porque somos más sensibles hemos notado más la discriminación. ¿Qué te pasa a ti? Por lo que yo conozco de ti, eres una persona muy sensible. Y a ti sientes más y te duele más. Como soy yo, yo soy muy sensible. Entonces, situaciones que para algunas personas son dolorosas, para nosotros son todavía más dolorosas. Y eso no nos hace débiles, nos hace entender que tenemos un tipo de inteligencia que para algunas cosas es buenas y que para otras cosas es malas. Es lo que tú dices, abrazar lo que eres. Hablar un poco del ambiente laboral en estos términos, cualquiera que sea, en el sentido de la estética, de cómo te ves, parte mucho de trabajar en los medios de comunicación porque se trabaja mucho con egos, con imagen, con apariencia. Y por eso, por eso en específico para mí fue difícil abrirme un espacio dentro de los medios de comunicación en México. aún así tengo 20 años trabajando en la televisión y adelante o atrás o donde me pongan he demostrado que mi capacidad de aquí no tiene nada que ver con la de acá. Pero mucha gente se sorprendía y varios amigos y compañeros y algunos colegas comentaban en su momento por ejemplo lo que pasó con Yalitza de que es que solamente le dieron el trabajo porque es indígena. Yo he estado rodeado de compañeros que nada más les dan el trabajo porque están güeros. Entonces estamos en las mismas deberíamos estar en la misma oportunidad y todos tener el mismo chance de poder llegar a cualquier lugar. Entonces qué bueno si van a empezar a dar trabajos nada más por ser morenos se los aplaudo. Si van a dar trabajos nada más por ser gay se los aplaudo. Pero también ahí yo pongo otro otro dedo en el renglón en el aspecto de la televisión. Al principio cuando yo estaba en noticias era un rollo de escóndelo. De hecho lo dije en la entrada mi jefe me decía acuéstate con quien quieras pero no se lo digas a nadie que no se te note y yo me acuerdo de algún momento que llamó a varios jefes yo era un chavito de 19 años y yo ya corría el buro de noticias porque yo prácticamente me hacía cargo de la jefatura de información aunque él era el jefe y el del puesto y les dijo a varios este nos va a quitar la chamba a todos y después de esa junta me decía mientras no lleves las sábanas a tu trabajo dándose a entender que yo no tenía que mostrar mi sexualidad y que tenía que esconderme pero cuando salto en algún momento de noticias al mundo del entretenimiento hay un rollo de muéstralo sácalo que se que se note la pluma que seas la pajarita más bueno yo tampoco soy así la gente que convive diario conmigo todos los días se da cuenta que yo no soy así pero en algún momento tienes que crear un personaje para que se rían de ti para que se ridiculice lo que eres o para que la gente lo acepte porque eres el mejor amigo que hace reír entonces nunca eres realmente lo que quieres lo que eres al final del día te meten dentro de un cliché hay algo que has dicho que a mi no me ha gustado como yo era mucho más inteligente de aquí pero físicamente no a mi eso por ejemplo no me gusta que se diga eso porque no es así porque si tú ahora te vas a las películas más famosas si ves a las protagónicas como por ejemplo la casa de papeles no son mujeres físicamente que en España serían guapas al revés serían las personas que a lo mejor físicamente no eran tan perfectas pero son más atractivas o sea incluso el concepto de belleza ha cambiado completamente la belleza es misterio si te fijas ahora una de las modelos mexicanas creo que se llama Adriana os voy a pasar el nombre luego lo pongo en mi Instagram es una mujer con la nariz grande con los ojos más caídos pero es de las mujeres más hermosas que yo conozco Rosy de Palma entonces que tú digas eso yo no estoy de acuerdo yo creo que que para mí si yo tuviera que hacer una película a mí me gusta la gente con misterio en la cara para mí la belleza es misterio a mí me encantan los hombres narigones los hombres con disonancias me gustan las mujeres con imperfecciones porque la belleza pura que aparece en muchas telenovelas es perfección y lo perfecto no tiene misterio entonces a mí me engancha más tu cara para mirarla todo el rato que una cara perfecta y está muy bien lo que dices que ha cambiado el discurso para normalizar lo que la mayoría somos imperfectos pero eso ha tardado muchísimos años y al principio no era así y eso y todavía hay gente a la que le cuesta trabajo todavía hay gente a la que a la que al día de hoy quiere alguien a quien sublimar y tener como un prototipo de belleza a la que sea aspiracional y no necesariamente alguien a la que se parezca a ti porque también te cuento mi experiencia he trabajado en distintos canales de televisión frente a la cámara como en Estrella TV como en Televisa como en Azteca y muchas veces cuando yo salía había más críticas de mi apariencia que de mi trabajo y siempre era un rollo referente a cómo me veía cómo era o quién era y algo muy chistoso la gente inmediatamente cuando siente que te pareces a ella empieza a comparar y a decir ¿y por qué él está ahí y yo no? porque creemos que entonces la persona rubia de ojos azules sí se lo merece porque no se parece a mí pero él que tiene el mismo tono de piel que yo que está igual físicamente que yo o que usa la misma talla que yo pues él no se lo merece porque yo debería de estar ahí entonces es complejo y además es hiriente yo creo que a ver yo lo que lo que y yo repito porque eso que tú ves ahí en ti yo no lo veo y como no lo veo ya te digo a mí tu cara me engancha más para verla que una cara perfecta porque tienes más disonancia me gusta verla más o sea si me puedo quedar mirando y ver dentro esa cara de niño que tienes unos ojos de niño luego tienes una cara dura luego tienes una cicatriz eso a mí me atrae más ok yo tuve un accidente y os lo comento en el que me quedó la cara marcada yo tengo alquitrán dentro de la cara y yo me acuerdo que mi papá esto mi papá no yo no haría lo mismo que hizo mi papá pero entiendo por qué lo hizo yo después de seis meses de no salir a la calle mi padre me dijo y con esa me maquillé me puse bonita y me dijo y con esa cara de monstruo vas a salir a la calle me metí a mi habitación me puse a llorar me dolió tanto 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 y entonces a la semana me volví a maquillar salí y me dijo y con esa cara de monstruo vas a salir a la calle y le dije pues me has salido tú toda la vida así imagínate y me dijo eso es lo que quería que me dijeras porque es lo que la gente piensa creo que esa fue la manera adecuada de hacerlo no él me quería entrenar con un palo a que me dieran palos y hacerme dura creo que en la casa nos tienen que entrenar a lo que otra gente nos puede decir pero que la gente que te quiere no cree en eso entonces repito Saeed yo desde el primer día que te vi yo dije esta es la típica cara que viendo la televisión si te paras a verla y si te paras a verla porque es distinta y encima lo que dice lo dice de una manera asertiva no te levantas hola noches mi querida señora no eres un tío asertivo o sea eso que tú crees una desventaja es una ventaja por eso cayó de hacha me explico o sea creo también que todavía no has llegado a ese grado de amar lo que eres porque yo me voy a parar más a verte a ti aunque sea una disonancia y voy a decir hostia que bien ahora siempre ¿no? y si veo una abuela la misma abuela con la misma operación de narices que todas con los mismos rayos con las mismas lolas hinchables ¿no? pues no me va a llamar la atención porque dirás ¿cómo habla? entonces yo creo que dentro de eso que tú consideras una desventaja se vuelve se puede volver más significativo y se puede volver una ventaja lo que te quiero decir es por ejemplo para mí no es que yo lo considere el día de hoy una desventaja fue una desventaja muchos años para trabajar en la televisión y al final del día a pesar de eso sigo ahí lo que sí quiero lo que sí quiero decirte es ¿qué le dices tú a la gente que nos ve que nos escucha justamente como el ejemplo que pusiste de tu padre cuando una niña en su casa quiere salir y la mamá es la que le dice con ese vestido te ves gorda o el jefe es el que le dice no eres lo suficientemente inteligente o talentoso para tener ese puesto ¿cómo haces tú para que la gente en general salga de eso y puede empoderarse para poder salir? porque al final del día a mí me pudieron haber dicho prieto, gordo y maricón doscientas veces o dos mil y aquí estoy superé ese proceso y estoy trabajando de lo que quiero de lo que me gusta y ese es aunque sea para muchos microscópico es mi triunfo y estoy feliz de tenerlo pero hay mucha gente que no centrándose en lo que tú sabes que sí tienes esa es la clave si yo ahora sé que tengo unos ojos bonitos pero no me gusta mi boca en el momento que yo me tapo mi boca tú te estás fijando en mi mano en aquello que a mí me acompleja entonces siempre como padre o como persona del futuro es céntrate en lo que amas de ti en aquello que tienes que tú sabes que es increíble por ejemplo les voy a comentar una cosa yo tengo una imposibilidad para los nombres y las palabras o sea yo puedo repetir sonoridad 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 y de repente cuando tengo que hablar en público digo sonoridad ¿no? entonces ya sé ya sé y había una persona que estaba todo el rato buscándome eso ¿no? y entonces decir a ver ¿qué es lo que yo tengo? ¿cuál es mi ventaja? que mi manera de comunicarme es tan pasional que creo que motivo a la gente y la gente si digo sonoridad o sonoridad y leo rectifico le vale un pimiento si a ti te vale entonces fíjate en aquello que tú amas céntrate en eso ojo después intenta mejorar aquello que no te gusta tanto pero lo importante es centrarte en aquello que tú eres el otro día me estaban poniendo un prórter larguísimo y todo esto y me dijo mi prórter no Silvia esa no eres tú claro que no yo nunca le he ido a un prórter prefiero equivocarme pero que la gente esa equivocación lo ve como algo que le añade un poquito casi de chile al elote ¿no? que lo que hacemos mucho que es fijarnos en aquello que no nos gusta de nosotros o nos han creado un complejo enfoca toda tu atención en aquello que amas de ti enfoca de verdad decir bueno ¿qué tengo yo de bueno? la pasión yo soy muy pasional yo no soy correcta yo cuando escribo libros ¿qué hago? yo lo que hago es escupir imágenes mentales pero ya lo entiendo oye si en esto no soy tan buena y tengo que alguien que me quita de todos los quitarme los errores de dedo pues lo hago no pasa nada porque en aquello que yo soy única nadie lo puede hacer y ese estilo incisivo que tú tienes de contarle las cosas ese quitarle el edulcorante ese meterle un poquito de sarcasmo de vez en cuando eso es tuyo único y eso es lo que atrae y en eso te tienes que entrar estás comentando algo súper importante darle prioridad poner lupa y enfocarnos en lo que más me gusta de mí ¿qué hago con lo que no me gusta? ponerle en su perfecta proporción ¿ok? ¿qué nos pasa? cuando tenemos una autoestima baja es les pongo un ejemplo muy muy típico una persona inteligente con una autoestima baja cuando vaya a un examen no va a pensar en ese 95% del examen que se sabe sino el 5% que le queda entonces va a procrastinar si le das 10 días para prepararse ese examen va a tomar esos 10 días si alguien le dice que le falta esta pregunta que todavía no se lo sabe se va a fijar en ese comentario negativo entonces hay que tener una aceptividad a ver ¿cuánto tengo? ¿qué cubre el 70% de lo que yo soy? ¿es bueno? sí perfecto pues ese 30% hay que mejorarlo poco a poco hay que aceptar que no vamos a ser perfectos hay que aceptarlo hay que aceptar que no todos los días tú vas a ser brillante hay que aceptar porque normalmente la persona que tiene una autoestima baja funciona con todos o nada por ejemplo una vez nos vamos a balconear un poco tanto tú y como yo nunca llegamos tarde siempre hacemos todo y ese día que no lo hacemos damos una cantidad de explicaciones algo que es ok yo el otro día ¿te acuerdas? o sea me equivoqué con la alarma y en vez de decir oye me equivoqué con la alarma saqué un screenshot hice todo si yo sé que me creo si yo sé que no entonces ¿qué pasa? que se nota ahí también una autoexigencia excesiva mucha gente que llega a lo más alto es porque en el fondo tiene una visión muy general y el pequeño detalle no les frena no les frena tienes yo siempre he dicho que tú te tendrías que dedicar a las noticias y a explicar las noticias a la gente como lo haces tú esa capacidad de sintetizar de hacer ver a la gente algo tan complejo de una manera sencilla y luego opinas opinas pero también sin machacar para darle derecho a la otra persona a opinar de la otra manera creas pensamiento crítico eso es una joya entonces incluso para ese tipo de talento que tienes tu físico es ideal porque además es que la gente te ve y ya debe de ser bajito y de repente de la noche a la mañana empiezas a verte de abajo arriba y es un hombre altísimo o sea esa cantidad de disonancias le crea una atracción extraordinaria entonces eso que tú viste en ti yo nunca lo vi y tú me hiciste pararme en algo que yo no había visto y es que justamente con esto me quiero quedar de Silvia Olmedo muchas veces nosotros vemos una realidad que el de enfrente no está viendo y lo que tenemos es hacer lo que lo que comenta Silvia de enfocarnos en lo que nos gusta y lo que no nos gusta pues tratar de relajarnos un poco y partir de esos errores o de esas ¿cómo le podría decir? de esos defectos que no necesariamente lo son para poder ser más fuertes y ser mejores personas en todos los aspectos por ejemplo hay cosas que son nuestra naturaleza Saeed yo siempre voy a ser despistada entonces es aceptar que soy despistada tener ciertas estrategias para evitar despistes o sea siempre con el pasaporte siempre lo tengo metido en el mismo sitio y el día que me equivoque no castigarme es mi naturaleza ¿no? entonces también entender eso esa autoexigencia tan tan inútil que nos machaca no, no pasa nada yo antes por ejemplo cocino y cocino para la familia me encanta cocinar y el día que me sale una cosa bien yo doy tantas explicaciones que al final yo soy la que hace recordar a todo el mundo el día que no me salieron bien esas croquetas cuando el resto si yo no se lo hubiera recordado 40.000 veces ni se hubieran acordado somos nosotros los que hacemos que los otros se centren en algo que no amamos de nosotros ¿no? y eso es lo que tenemos que cambiar amar también lo que somos soy una despiste Silvia sí soy una despiste por eso cuando a mí cuántas veces yo tengo tengo unos el otro de verdad cometo unos errores tan grandes muchas veces y el otro día de verdad ya te digo metí la pata y puse ¿has oído hablar del concepto de sonoridad? y sabes lo más bonito de todo esto que me escribió bastante gente que me seguía y me dice Silvia te has vuelto a equivocar cámbialo no hubo ni un solo bullying de gente ¡eh! no tienen ni idea claro qué bonito o sea yo cuando vi los mensajes tan bonitos dices guau ya me quieren como soy ya saben que la gallega esta viene a otro país y en vez de presentar café Tacuba dijo café en Cuba y entienden ven más allá de que soy un desastre ¿no? porque ven más allá entonces es verdad que también como te ve a la gente es como son ¿no? hay gente que filtra todo a través de un de un de una nube negra de Instagram esa gente no te interesa esa gente no te interesa a mí no me interesan las críticas destructivas sí me encantan las críticas ayer este sábado que estoy empezando un programa me dijo tú tú sabes que eres la conductora ¿no? y dije sí pues tienes que conducir eso quiere decir que le tienes que quitar la palabra a alguien y dije pues tienes razón me tengo que quitar en este momento mi sombrero de psicóloga que es escuchar y decir aquí corto y aquí soy la la conductora porque conduzco y el programa es mío y si no se me va a ir a otro sitio ¿no? entonces cuando alguien te da una crítica así dices wow qué bonita pero es que hay que aceptar las críticas hay que aceptar los defectos y abrazarlos así como Silvia dice que es despistada y yo no lo había notado pues por si usted no lo había notado yo soy Prieto Gordo y Maricón y lo amo y justamente quiero que usted o tú o cualquier persona que nos vea escriba y nos ponga en la página PrietoGordoYMaricón.com cómo te dicen a ti cuáles son tus defectos cuáles son esas esas cualidades que no queremos que vean y al mismo tiempo les ponemos la lupa para que los demás pongan el dedo en la llaga que más nos duele gracias por estar con nosotros en nuestro primer podcast en este prólogo de esta iniciativa y este proyecto que tiene mucho que ver contigo y que gracias a ti también es posible Silvia Olmedo hay que decirle a la gente no solamente que te siga porque eres una eminencia en todo lo que pones en las redes sociales sino que vea tu programa que por cierto ya se estrenó por Unicable en México y ya vendrá en otros canales a nivel mundial porque la gente lo va a querer ver gracias y si no fueras Prieto Gordo y Maricón probablemente no te querría tanto porque eres un ser único te quiero mucho gracias a toda la gente gracias a mis productores a Mauricio García a Ana Laura Pérez por hacer posible también esto nos vemos en un próximo capítulo de Prieto Gordo y Maricón en el próximo vamos a hablar acerca del color de piel y de por qué se ha hecho un discurso en algunos momentos de odio para decir aquí estoy ¿se vale? ¿no se vale? hablaremos de eso en la próxima gracias Silvio te amo si quieres en el próximo capítulo de piel no duda no duda en hurgar sobre las heridas más profundas en otro de los momentos el narrador de la novela cuenta una disertación que escuchó durante una clase universitaria en la que un profesor insistió en la idea de que los gays son inherentemente narcisistas irritado ante la aseveración el narrador repara en aquellas palabras y piensa ¿y por qué no habríamos de ser narcisistas los homosexuales? quizás nos miramos en los espejos no solamente en busca de la belleza o ilusoria que ésta puede hacer sino para asegurarnos a despecho de los hechos de que estamos aún aquí de que el cuerpo acorralado en que nos movemos no ha sido aún aniquilado raspado y eliminado ver que sigues siendo tú mismo es un refugio que quienes no han sido negados no pueden conocer en una crítica escrita para la revista Time el novelista Viet Thanh Nguyen escribió que en su relato Bong se niega a estar avergonzado a través de su prosa Bong transforma lo emocional lo visceral y lo individual en una inolvidable política y hermosa novela por sus atrevidas digresiones sobre la identidad sexual el acoso escolar la inmigración el racismo y la guerra en la tierra somos fugazmente grandiosos es nuestra primera recomendación en este espacio gracias por escuchar esta primera emisión de Prieto Gordo y Maricón Prieto Gordo y Maricón es una iniciativa de Zaid García Solís en la producción Mauricio García García en el diseño de animación Ana Laura Pérez Flores te invitamos a compartirnos tus historias de discriminación abuso estereotipos etc. en prietogordoymaricón.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!